... Tiene la palabra el diputado Julio Solana. Gracias, Presidente. Vamos a tratar de hablar los tres minutos que corresponden... Como no, Presidente, voy a hacer... Me voy a ajustar estrictamente a lo que usted me está pidiendo, Presidente. Primero, reivindicar decididamente la posición del espacio político al cual pertenezco, Presidente. Este bloque y los bloques aliados que han venido y los que han desertado esta convocatoria, primero, le estamos dando una posibilidad de respuesta al pueblo argentino. Estar debatiendo las cosas decisivas para nuestro pueblo. Que es este acuerdo que se está dando de espalda al Congreso de la Nación y por ende al pueblo argentino. Y los que le han dado la espalda seguramente tendrán argumentos, pero no podrán defender esos argumentos ante la entrega que hoy se entiende al pueblo argentino con este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Este tiene un correlato, Presidente. Aquí se nos hizo creer que allá lejos, con el voto rápido, exprés, del acuerdo con los fondos buitres, íbamos a encontrar el camino del crédito y de la posibilidad del desarrollo de la República Argentina. Y miraron otras leyes después, la reparación histórica del blanqueo, el consenso fiscal con los gobiernos provinciales, que era una atadura enorme a los mismos y que en la letra chica estaba el tema previsional, que hoy hay una espada de Damocles que el Fondo Monetario Internacional viene por ese fondo de sustentabilidad para sostener decididamente un sistema que queremos reivindicar en este Congreso. Queremos reivindicar decididamente el sistema solidario y el reparto del sistema previsional en la República Argentina. Cristina, que ha sido orgullo y es orgullo de los argentinos de Latinoamérica y que le ha dado de nuestro gobierno de los 12 años, Néstor y Cristina, la certeza a nuestros mayores en nuestra República. No hay duda que este acuerdo pone de rodillas a la República Argentina. El gobierno de Macri pone de rodillas al pueblo argentino a través de este acuerdo, presidente. ¿Cuál es poner de rodillas? A un pueblo que tiene pauperizados a su salario, no llega al pueblo a fin de mes. A un pueblo que tiene incertidumbre en sus trabajadores porque no tienen la guía esencial de la posibilidad de pensar el futuro sosteniendo el mismo. Muchos trabajadores no solamente lo han perdido, sino muchos de ellos con esto del retiro voluntario lo tienden a perder. Y lamentablemente lo quiero decir, he visto acuerdos para despedidos de trabajadores en los supermercados, 1.500 con la anuencia de los secretarios generales. Es un despido de encubierta, es una mentira acordar estas cuestiones. Por eso no nos cabe la menor duda que venimos a defender los intereses del pueblo. Denunciamos que el presidente Macri permanentemente le ha mentido al pueblo. Y esto es una mentira más, que este camino recorrió hace pocos años para tener memoria un presidente que se fue por helicóptero en la Casa de Gobierno. No queremos llegar a esa situación. El pueblo argentino no se merece. Y además decimos que esto de cambiar los funcionarios es una mentira. No va a cambiar el proyecto económico de entrega de Macri para los argentinos. Por eso, presidente, en nombre de las pymes, de lo que hoy la balanza comercial da por tierra sus posibilidades, porque importamos más lo que importamos. En nombre de las familias argentinas que trabajan en el campo, muchas de ellas en mi provincia que tienen 30, 40 hectáreas y no saben cómo y cómo va a ser su destino en el presente y en el futuro. En nombre de los trabajadores argentinos, de los hombres de a pie que toman todos los días el colectivo y no presentan seguramente en su esperanza cómo va a ser su futuro. En nombre del desarrollo enorme del cuidado del medio ambiente de la República Argentina, de la Casa de Todos, como dice el Papa Francisco, decimos no al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Decimos no a la entrega. Y no a los argentinos de la rodilla. Los argentinos con dignidad, pensando siempre en el presente y en el futuro, que no nos da más que hoy. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.